Durante cuatro años. Era que yo tenía que tener ya la cartera después, tú sabes, para él sácarme del problema, ¿me entiendes? En pila de tiendas, en pila de sitios, tuve pila de choque, ¿me entiendes? Y en pila de guagua también, de la R11, ya tú sabes, yo tuve pila de espectáculos que la gente tuviera que hacer matarme, pero al ser un niño, había gente que me daba en banda por eso, ¿me entiendes? Digo yo, o era el señor que me cuidaba, una de las dos, yo no sé, ¿me entiendes? Pero después, tú sabes cómo es el proceso, después conocí otro pana que ya yo lo he mencionado, ustedes tienen que conocerlo también, que él ha corrido también la calle. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guillet TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Gracias, esperemos que estén todo bien, muchas bendiciones para el que me sigue y el que no me sigue también, lo invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que mi canal crezca y poder seguir dándole los mejores contenidos. Bueno mi gente, hoy venimos con una historia, una historia, aquí estamos con un personaje que la corrió todo en la calle, la aplicaba a nivel de delincuencia en la calle y en la cárcel. Mi gente, esperemos que me le den mucho laia a este video, comenten ahí abajo que le apareció, cualquier tipo de comentario pueden comentar que eso nos ayuda a crecer cada día más y aprender un poco más de ustedes. Así que mi gente, aquí estamos con, ¿cuál es tu nombre? 27 en la casa, qué es lo que, dándole primo a todo el mundo. Ya ustedes saben mi gente, aquí estamos con 27, mi gente. En los toros. 27 y nos va a contar esta historia, espero que les guste 27. Yo quiero que tú nos cuentes esta historia al público de Guillet TV desde tu comienzo, cómo tú comenzaste la calle, si tuviste la oportunidad de estudiar, tu crianza, cómo te criaste. Exacto, tú me entiendes, uno se ha criado, tú sabes, a vapor, porque no le voy a vender un sueño ni nada, yo me ha criado a vapor, le llega, gracias al Señor es que estoy vivo, no es más nada, porque ha hecho tanto tollo que todo el mundo quiere matarme, todo el mundo quiere esto pasa conmigo y todo el mundo quiere darme, ¿me entiendes? Yo me entiendo que ustedes me entienden lo que yo les estoy diciendo, el que la corre la vive. 27, ¿tuviste toda la oportunidad de estudiar? Sí, yo tuve una oportunidad, un poco de oportunidad para estudiar, llegué a octavo grado, ¿me entiendes? Gracias a Dios que está ahí en el cielo, se lee y escribí, que eso es lo primordial, porque el que no sabe eso, tú sabes cómo es, bobo, manito. Ok, 27, yo quiero, ¿cómo fue que tú elegiste coger la calle? ¿Qué edad tenía 27 cuando cogió la calle a nivel de delincuencia? Mira, manito, yo estaba ya entrando ahí a los 12, de los 12, tú sabes, uno estaba en la juventud, de los 12, haciendo tollitos, tú sabes, que me metían en una mata de mango, la vaina, empecé así, ¿me entiendes? Después, tú sabes, me mandan a limpiar zapatos para la calle y ahí fue que vino el circuito, ¿me entiendes? Del circuito, ya tú sabes, la cogí fea a la calle, ¿me entiendes? Ajá. Aprendí con un pana cartería y ahí hubo bobo cuando aprendí eso, tú sabes, y gracias a Dios, Dios me ha quitado todo esos rejuegos, pero estoy ahí batallando para no volver a hacer eso, ¿me entiendes? El señor sabe cómo es. Ok, ok, comienza por ahí quitando carteras, me dijiste, sacando carteras, carteritas, 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 para que la gente entienda, hombre, no. Ok, ¿y qué tiempo duró 27 en esos delitos? En esa clase del carterismo y la vaina, yo estaba de 12, duré hasta los 16 años. Hasta los 16 años, ¿cérate cuatro años? A los 16 años. Háblame un poquito, háblame un poquito de la experiencia que tú tuviste, rebatando carteras, robando carteras, como sea, háblame de esa experiencia tuya en eso. En esa experiencia era, tú sabes, que yo estaba, al ser un muchacho, yo le pasaba por el lado a la gente, entonces el pana estaba ahí mismo para defenderme, cuando yo le jalaba la cartera ahí mismo y tú vinías a la discusión, entonces él venía y decía, que lo que con el hermano mío, tú sabes, siempre le andaba con un chipero, un machete, o una vaina, tú sabes, para poderme defender. El loco nunca me abandonó, entonces la misión era que yo tenía que tener ya la cartera después, tú sabes, para él sacarme del problema, ¿me entiendes? En pila de tiendas, en pila de sitios, tuve pila de choque, ¿me entiendes? Y en pila de guagua también, del R11, ya tú sabes, yo tuve pila de espectáculos que la gente tuviera que hacer matarme, pero al ser un niño, había gente que me daba manda por eso, ¿me entiendes? Te digo, yo, o era el señor que me cuidaba, una de las dos, yo no sé, ¿me entiendes? Pero, después, tú sabes cómo es el proceso, después conocí otro pana, que ya yo lo he mencionado, ustedes tienen que conocerlo también, que él ha corrido también la calle. Te dije, te excusa, me una pregunta, y en ese tiempo, esos años que tú tenías que tú le dijiste esa vida, y tu padre y tu madre, ¿dónde estaban? No, mi mamá te sabe, tuve un vaina y se fue para afuera, y tú sabes, la vaina de la enfermedad, cuando el cambio de clima y vaina, entonces ya tú sabes, yo lo que estaba en la calle de sendando, haciendo mi diligencia, porque no me voy a morir. ¿Y tu padre? No, mi papá, no, mi papá ni se cuenta en este juego, porque mi papá, yo ni lo conozco todavía, ¿me entiendes? Eso es lo que me ha pasado con él, pero Dios me lo tiene bien, y cuidado, y bien. Ok, síguenos contando, la cartera, sígueme contando, ya me dijiste que te empuñaron una vez, una guagua, y ahí para allá, ¿después por qué tú saliste de esa? No, después que me mandaban para Najayo Menores, tú sabes, entonces Najayo Menores, conocí a un individuo que le dicen papillón, papillón, experto en vaina de vehículos, el mejor, y él se le pega a los carros, y el carro antes de uno montarse está prendido, yo no sé cómo que él lo hacía, ¿me entiendes? Entonces, loco, pues, cogían los carros, entonces, con un carro que nos llevaban, no nos llevaban. Pero, hablan un poquito, yo creo que nos llevamos por parte, para que el público entienda, ya tú me dijiste que llegaste a Najayo, ¿eso es por un robo de una cartera que llegaste a Najayo? Sí, una comunidad me agarró. Ok, bueno, pues exactamente, vámonos por parte. Después que te agarraron en la guagua, ¿qué otra cosa te pasó en esa...? No, en la guagua, tú sabes, me entregan a la policía, los policías, tú sabes, se encargan de media, y me mandan para vainas menores, de menores para Najayo. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Eso fue después que te agarraron en la guagua? Sí. ¿Después que te agarraron en la guagua? Sí, después de ahí, yo salí, ya tenía 16 años. Ajá. Ustedes saben cómo es, 16 para 17, ya la calle viene con más, con más grima, todo el mundo andaba duro, Cacón, Titá, El Popo, todas esas gentes andaban durísimas. Entonces, yo al ver los años duros también quería acelerar, al nivel de todo el mundo, porque no me voy a quedar atrás, ¿me entiendes? ¿Y qué tiempo duró 27 en Najayo Menor? No, yo lo que duré fue salir, entré como a los 12 para 13, y salí a los 17. A los 17, o sea, que tú duraste cuatro años. Sí, ahí. Cuéntame tu llegada, por primera había una cárcel, que esa fue tu primera cárcel que tú hiciste. Cuéntame, ¿cómo tú? No, mi llegada fue heavy, porque había un par de componentes en ahí, que me recibían ni una vez, ¿me entiendes? Miñi, miñi, ¿me entiendes? Veloz, ¿me entiendes? Que son gente que corren durísimo, que ahora me meto, miñi, miñi, Dios lo tenga en su gloria, ¿me entiendes? Veloz está sobre la tierra todavía, pero está en el penal, ¿me entiendes? En el penal, para que la gente entienda, en la victoria, ¿me entiendes? Y así me invito, como es el nombre de él, así me invito a la Ana, duro de verdad, veloz. Habla de esa experiencia tuya ya, un preso nuevo, primera cárcel, ¿qué hace? ¿Cómo tú te manejaste? Uy, te sabes, preso nuevo, manito, es una vaina del diablazo. Y más cuando tú no conoces la cárcel ni nada, que tú entras, tú vienes siendo un zanahoria. Tú entras normal, sin discutir con nadie, ¿me entiendes? Porque no puedes buscar problemas, tiene que ser el pariguayo, obligado, tiene que ser un pariguayo, obligado. Por más tiquera que tú seas, tiene que ser un pariguayo en esos momentos. O si no es así, usted no lo ha corrido. El que dice, dice que no, ¿me entiendes? La calle, tú sabes cómo es, hay pilas de gente que quieren chocar con uno, pero no pueden. Es una pared muy alta, para ellos, entonces sabes que no pueden volarse. Y entonces, ¿cómo fue tu experiencia ya en las hayos menores? Hablamos de esa experiencia tuya. Ya de ahí, salir con una capacidad como más avanzada, ¿me entiendes? Como yo te acababa de decir. Pero yo creo que nos vayamos por parte, esos tres años que tú hiciste allá, esos cuatro años que tú hiciste, ¿cómo tú lo hiciste allá? ¿Cómo te hiciste el problema? No, no, allá no, allá yo no andaba en problemas. Allá yo lo que estudié, hice un curso de reportería, gracias al señor, ¿me entiendes? De barbería, ¿ves? Y con eso me mantuve haciendo mis rejuegos, ¿me entiendes? En el programa, ok. Allá yo no tenía la mente en nada de eso. ¿No tuviste problema, en esos cuatro años que tú duraste? No, 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 no. Porque estaba en la red, ya yo estaba en la red, con los verdaderos chukis, y todo el mundo me respetaba, ¿me entiendes? ¿Cuáles eran los chukis allá en ese tiempo? Lo muerto de chukis, ¿cuál es? Ahí estaba miñi, miñi, veloz, chukis. Ok, ya estaba lo que tú mencionaste ahorita. Ok, después que tú saliste de ahí, de Najayo Menor, ¿qué pasó? Ah, después que yo salí de ahí, encontré la calle Grima, tú sabes, encontré un componente mío que le dicen que está, hoy en día está quitado, ¿me entiendes? Está en la iglesia, el señor me lo tiene ahí cuidando, Cacón, que quiero que se me quite de la calle, ¿me entiendes? Que entienda y reflexione que la calle no está para nada. Entonces encuentro a Cacón, a Papillón, encuentro a Ñañaito, pues esos tigres andando durísimos, y todo el mundo haciendo, la diligencia, entonces tú sabes, me engancho con Papillón, hace una huelda en un carro, cogemos para allá, para Valiente, en Valiente, desarmamos y mangamos como 17 motores, nos agarraron en una casa, adentro de la casa con todos los motores, ¿me entiendes? Entonces el locón se nos fue, que el locón era compañero mío, el locón andaba duro de verdad, ¿me entiendes? Entonces al locón hice, ya nosotros nos quedábamos encharcados, ¿me entiendes? Yo, al tamaño de chamaquito, que es Papillón, yo no pude volar a la pared, entonces Papillón fue puro, que se devolvió a Buscáme, eso no lo hace cualquiera, ¿me entiendes? Él se devolvió y ahí mismo lo agarraron los policías, tratando de subirme a la pared, ¿me entiendes? Los policías lo agarraron también. Entonces, gracias a Dios, tú sabes, de ahí me mandan para la victoria, y ahí sí cogí mucho trote y mucha lucha. Pero esos delitos, ¿tú lo hiciste de que tú saliste de Najayo? El mismo día. ¿El mismo día que saliste de Najayo? Sí, acabando de salir, ¿tú sabes? Porque no, 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 no te aconsejaste. No, nada de eso, nada de eso, manito, yo lo que quería era buscar guardo, que es lo que todo el mundo necesita, ¿me entiendes? Tu primera vuelta cuando sale de Najayo, y de una vez te va a hacer otro juguidero. Ajá, y agarra. Entonces la teoría, tú sabes, cuando llegué a la victoria, ahí es una vaina para estar, manito, ahí hay que sentir que eres de verdad, ¿me entiendes? Ajá. Ahí, ahí cuando llego, tú sabes, en la planchita de lo nuevo, no en la planchita de lo nuevo, porque cuando yo caí, estaba el fulgón, que son poco los tigres que conocen eso, que no es de que es alduí, que eso es papita, papita majá, tú sabes, yo te estoy diciendo el fulgón, plátano, que los anconchan es pelado. ¿En la victoria? Sí, en el fulgón allá, que de ahí te mandaban para la victoria. Ok. ¿Me entiendes? Ahí era un desastre, ahí sabía uno que le dicen el chón, el quemado, que es de, yo creo, de Villafrensí, que es loco, ese loco tenía un terrorismo fatal, un terrorismo, le digo, fatal, era que tú entrabas y tenías que pelear con tu mismo compañero a la trompada para ver el volteo tuyo. ¿Tú me entiendes lo que es? Que es una vaina fatal, de que yo tenés, que tú, hermano mío, de que yo pelea contigo. ¿Tú me entiendes? Donde caemos juntos es una vaina fatal, una decisión fatal, pero había que hacerlo. No, pero por lo menos fue con la mano, no fue con cuchillo. Exacto, pero que tú puedes quedar lleno de odio y cuando vienes a ver somos enemigos para siempre. ¿Me entiendes? Entonces ahí, escúsenme, oye, ahí fue una vaina, tú sabes, que el señor metió sus manos. El compañero mío, ¿no? Entendió. Después que nos bajamos, estamos los dos llenos de odio, ¿tú me entiendes? Que él me dio y yo le di también, ¿tú me entiendes? Entonces yo tuve una decisión de mi corazón que salió, fue ir allá en donde él y decirle componente. Usted sabe que somos nosotros, ¿no, verdad? Hasta la muerte, fatalmente hasta la muerte. Que Dios nos mandó para acá fue porque fue decisión de Dios, o si no nos hubieran matado en el camino. ¿Me entiendes? Lo mismo policía. Entonces el menor nos abrazamos, papillón, está claro de eso que eso fue así, nos abrazamos y dejamos todo a mano de Dios. Y ahí nos mandamos a la victoria. En la victoria cuando llego a la planchita, ahí hay otro terrorismo fatal, que hay que pagar limpieza, que hay que esto, que tome un teléfono y llame a tu familia. No, 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 no. Yo hice mi diligencia rápido. Y una vez yo, como tenía la virtud que aprendí en Najayo, en lo que me puse a pelar para el de cabeza, a ayudar el peluquero, que es lo que huye, el tipo me sacó de la plancha. ¿Qué tiempo duraste en la plancha? Como, tú sabes, el tiempo va corriendo y uno, pero yo duré en la plancha, como máximo cuatro días ahí. ¿Cuatro días? Ya. ¿Y después que saliste de la plancha, no tuviste problema en la planchita? No, en la planchita nunca tuve un problema, pero hubo un par de malocoritas, de abuso y vaina, quitándole lo de uno, pero que hubo un tigre, que la hoja se cambia. Ajá. ¿Tú me entiendes? Después que ya yo estaba en el patio, primero me mandan para allá, para el castillo, para el castillo, para allá, todo el mundo sabe cuál es. ¿Y el castillo quién es? ¿Cuál es el castillo? ¿Una celda también? Sí. Yo espero que el que sea carcelero y conozca eso, yo nunca lo vi. Sí, el castillo lo alpone. Que lo comenté allá abajo, porque yo no sé. Él lo alpone, él lo alpone, el castillo de lo alpone. Ajá. Entonces cuando me mandan para allá, ya tú sabes, allá yo llego, y ya tú sabes, hay un señor que es el comandante que sufre de azúcar, supuestamente, no sé, yo nunca lo vi dándole una vaina, loco que le doy una vaina, porque ese tipo abusaba de uno y de todo, ¿me entiendes? Dándole peli y vaina, tú sabes. Ajá. Entonces tú sabes cómo es, ahí yo... ¿Cuál es el comandante de allá? En ese tiempo. El comandante se llamaba... ¿Esto no quedaba pelas? Chable, a mí me olvidé el nombre de ese tipo, lo que tan abusador que le... Ajá. ¿Día Pérez? No. No. A mí se me dijo que está bien, sigue por donde iba, sigue por donde iba, está bien. Entonces, había un salento que le decían Guzmán, que ese señor, gracias a Dios, siempre me metía su mano con uno, pero el tipo era abusador también Guzmán, pero nunca abusaba conmigo, tú sabes, como que yo le caía bien y vaina. Y el tipo siempre me ayudaba, ¿qué es lo que es uno? A mí esto, aquello. Como yo siempre paraba recortando, y me di la iglesia de recortar, porque esa era mi virtud, de buscar los cobardos, recortando ahí, para no coger trote ni nada, porque en verdad, en verdad, yo vi mucho cogiéndola. Entonces, había un señor que le dicen karateka, ese fue mi primer problema, loco. Karateka es el señor más palomo que hay ahí en ese penal. Entonces, Karateka abusaba de la gente, como un abuso en palomería, que él venía a hacerte sentir que él era un jefe, sin ser nadie. ¿Tú me entiendes? Bueno, ¿él era un preso? Él era un preso, pero que hay presos que se hacen sentir jefe, que tienen brain de hablar con los policías, y ya ellos se hacen sentir jefe, y chivatean. A ese tipo yo le di un par de gilesas, feo, 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 gracias a Dios. Feo. En que me dieron una pela fatal, tú sabes, fatal, fatal, fatal. Duré 31 días en la plancha con lo que yo le hice a ese tipo, porque él estaba frío con los policías y de todo, pero le salían, ¿verdad? Y después volví para los alpones, que me llevó Guzmán, el comandante que yo te digo, él me llevó militarmente, ven que yo te voy a llevar porque él le caía mal a Guzmán. Y Guzmán me llevó por encima de todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces de ahí tuvimos otra discordia, que él decía que yo no podía estar ahí y el diablo y eso, pero gracias al señor, tú sabes, Guzmán es un comandante, la voz de él se oye más que un preso, por regla, ¿me entiendes? Que hay presos que se oye la voz más que el otro, el tipo. Entonces, tú sabes cómo es, hermanito, nosotros, en vez de en verdad, yo y ese tipo, el tipo me dio una puñada está por ahí, ¿te puyó? Sí, en vez de una puñada ahí que me tuvo que hacer morir, ¿me entiendes? Entonces, gracias al señor, yo me ocurre de eso, entonces ya tú sabes, porque yo tuve un par de discordia, con un par de presos, punteándome, cortando mi vaina, ¿tú me entiendes? Entonces, tú sabes cómo es allá, mira, que cualquier plentecito hay que cortarse uno a otro, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, yo salí vivo de ahí, pero ya tú sabes cómo... ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo hiciste? Yo hice siete años. ¿Siete años? Ok, se lleno a contar esos siete años, ¿cuáles fueron las otras vivencias tuyas? No, en esos siete años, después que me mandan para el patio, ahí yo corté pile gente, entonces la plancha fue que vino el Titingó, cuando yo reconocí que lo que era una plancha, que la plancha era abuso y obligado, tú tenías que abusar de la gente, cortar a la gente y hacer pile tollo, en verdad. De ahí, corté a uno que le dicen ojo verde de la mina, lo corté y lo quemé, porque me hice una palomería, ¿me entiendes? Ajá. El chamaquito me quemó los pies ahí. Ah, wow, ¿y eso qué es? Esos mimitos, todo eso, él me quemó esos pies. Ok. Entonces el carajito yo lo agarré y cuando lo empaqueté ya tú sabes. Tuve que darle que bote el tiempo, heavy. Véjate para acá. Ajá, sí. Ese ahí fue que yo tuve que darle que bote el tiempo, heavy a ese. Entonces ahí fue que reconocen a 27, ¿de quién era? Y a ti, ¿y qué? Ah, fue que el Tekemo, ¿verdad? El Tekemo de ahí fue que, de ahí para allá fue que esto lo quemé. Ajá, cuando yo lo agarré a él, yo lo quemé, ¿por qué fue que el Tekemo? Él me quemó en palomería, de abuso, pues él hace ese sentir con los otros presos. ¿Por qué poner el ejemplo? Ajá. Entonces ahí le pone el ejemplo y llegó mi momento también de poner el ejemplo. Yo le hice el 27 así en la cara con una gillet. Entonces lo quemé así entero. Ajá. Con una lata de pringo, con un pote de pringo. ¿De dónde eres el preso? De los mil. De los minas. Ajá. Entonces ya tú sabes. Y entonces de ahí para allá, después de ese pleito, ¿qué pasó? ¿Se calmó todo o siguió el pleito? No, el pleito siguió. Ahí ellos cortan al compañero mío que le dicen papillón. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces ellos cortan papillón, ya estamos en guerra. Ya la guerra, estamos de aquí para allá y de allá para acá. ¿Me entiendes? Nunca conocí al compañero de él, pero yo sé que era un chugui. Porque un par de gente me hubieran dicho, no, que está loco por toparse contigo, que el diablo. Yo nunca me tope con él, pero le pido a Dios que cuando me tope con él sea con algo encima. ¿Me entiendes? En que yo siempre ando con algo encima. En que sea. En que sea. Tú saben que sea lo que sea de un pincho. Para pelear siempre hay que tener algo encima. Hasta cuarto para coger un taxi como ves. Hay que tener. Porque así era vuelto. Sí, yo lo conté. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó de ahí para allá? ¿Depo qué? ¿Qué es el pleito entre ustedes? Dígame. No, después de ese pleito, tú sabes, ya no tenía... Ya tú me dices a mí que hay una guerra entre ustedes y en la cáncer. ¿Qué pasó de ahí para allá? No, después no nos dejan un time. Y me topé con uno que le dicen Lomello. El que ataba en la Toriabi lo tiene que conocer. La Victoria, mami. Ah, la Victoria. No, porque que todo el que ha ido a la Victoria sabe que Toriabi que le dicen. Entre nosotros los presos. Pero en la calle, en la sociedad le dice la Victoria. ¿Encontraste con quién? Con los dos mellos. ¿Cuáles los mellos? Los dos mellos del comedor. Ajá. Esos eran de Sabana. ¿De Sabana? Esos dos mellos en palomería, eso sí es verdad, andan en palomería, ¿tú sabes? Entonces, al pelear con ellos, tú sabes, me sacan del patio. Me mandan para un lado, tú sabes, en que después no hicimos pana nosotros, tú sabes, a través del tiempo porque hay frenado tanto tiempo, tú sabes que uno pelea y si no es que te colgan, uno se hace pana, ¿me entiendes? Entonces, tú sabes cómo es el Señor, cuida uno siempre, manito lindo, los toros, 24. ¿Y cuál fue lo peor? ¿Por qué tú viviste allá en la Victoria en esos siete años que tú hiciste? ¿Qué fue lo peor? Porque no, no, lo peor fue eso, cuando me queman, tú sabes, yo vi, yo vi algo fatal, ¿me entiendes? Porque me amarran, me queman, me cae en una multitud, ¿tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Una multitud, que eso no está, cuando te cae una multitud, ahí. ¿Y después de tu salir de un siete años, ¿qué pasó con el 27 de ahí para allá? Ahí vine grima de verdad, grima de verdad, de verdad, de verdad. Porque ahí estaba robando vehículos, era. ¿No te tranquilizaste, tú te dijiste peor? No, yo duré como un mes tranquilo, pero después de ahí estaba robando vehículos por todo lo largo, muchachos. Ok. ¿Y cómo tú aprendiste a robar vehículos? Con papi y yo, ¿Va hablando de...? Hablas un poquito de esa vaina. Después de ahí, yo tuve muchos problemas, tú sabes, cómo... En la calle 10, ¿Tu experiencia robando vehículos? ¿Cómo fue para los traza vivencia robando vehículos? Eso me lo enseñó papillón, a robar vehículos, abrir los vehículos, a venderlo por pies en valiente. En un lado que le dicen campo lindo. Ya ese tipo no existe, que es el pato. No lo compraba por pieza, nosotros lo desarmábamos. ¿En valiente? Ajá. Entonces tú sabes que el loco vivía en brisa, pero nosotros le daban por lo valiente, ¿me entiendes? Entonces ahí nosotros salvamos, lo llevábamos allá. Ajá. Los vehículos picoteados por pedazos de verdad, ¿me entiendes? Puertas, retrovisor, compuertas, la vaina de atrás, bomberos, por pies enteros. Y nos lo pagaban en efectivo y no íbamos. Después de ahí, muchachos, fue que me fue. ¿Qué pasó? Tú nunca, tú no más te dedicaba a robar, tú nunca atracaste, nunca... No, 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 yo no andaba en nada de eso, yo no andaba en nada de eso. Lo mío era trago, carterita, y ya tú sabes. ¿Y problema, problema en la calle con otro delincuente y la policía? No, con la policía yo siempre tengo problemas. Ah. Tú sabes, los policías siempre viven azarando con uno, porque el sonido de uno le pesa a ellos, ellos te agarran por segundo y me llevan a los destacamentos y ya tú sabes. Tienen que darme banda porque dime tú. Mira, hace como cuatro semanas atrás... Mira acá, excusa, y el 27 nunca usó armas de fuego. Sí, nosotros estábamos fuertemente armados, yo, papillón, el locón, pero que tú sabes que ya los tiempos no es igual, ahora hay mucha cámara. Estamos hablando de antes. El tiempo atrás, tú sabes que eso era y andaba no que andaba entablado, porque nosotros esos motores entablados eran. Yo tenía una Brolin y después de ahí, tú sabes, el loco me consiguió una carandalla, que esa fue la segunda pitola que yo tuve, pero fue la primera pitola mía, mía, que era mía, mía, ¿me entiendes? Pero la segunda que me llegó a la mano porque ya yo hubiera tenido varias pitolas. esa fue la primera pitola. ¿Y un enfrentamiento con otro delincuente? No, porque los delincuentes todo el mundo medita su tamaño, ¿me entiendes? Tú andabas robando motores y a un delincuente que tu motor iba a tener problemas por eso. Con un par de tigres. Ah, bueno, ¿por qué entonces? Mira, a mí me mataron un carajito allá casi llegando a la avenida España, en la calle 2, que se llama Barraquel Bola, que nosotros tuvimos un par de chocos con un par de tigres por eso. Pero tigres que uno no sabía de dónde venían porque uno lo agarraba en la calle y le quitaba lo de ellos y no movían. Y el menor, ¿sabes cómo es? Cómo es en la calle porque en la calle vamos a suponer hay cositas que uno no la puede tocar pero hay cositas que no se pueden tocar porque van a seguir los problemas van a seguir. Eso es como como ojalá problemas. ¿Me entendiste? ¿Qué tiempo tú tienes ya? ¿Que no caigo preso? Tranquilo, o sea, que tranquilízate. Ah, pero yo tengo desde el 2021. ¿Del 2021? O sea, yo tienes 3 años. No caigo preso ni nada, ni en un destacamento, ni nada, ni la policía me lanzaran, ni nada, ni nada, tranquilo. ¿A qué te estás dedicando? ¿A qué te estás viviendo? Ahora no, yo la hago carro y hago mi diligencia, pero para la música. Ya. No hay nada, porque hay que estarse manso. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó esta entrevista, mi gente. Yo espero que les guste el video, les den mucho like, como les dije ahorita, y comenten ahí abajo si les gustó el video o no. Muchas bendiciones para todos y se me cuidan mucho, como siempre, con Dios. y se me cuidan mucho, con Dios en mi Hero, y se me cuidan mucho.